La Unpacu La Unpacu es el fruto de un pueblo que hoy se levanta La Unpacu es futuro para nuestra nación Es el camino correcto hacia la liberación La Unpacu es valor, es amor, grandeza es bondad Fundida con honor y coraje, es fuente de creación y verdad Es una unión inquebrantable, es signo de la libertad Con puertas abiertas acoger a todo el que se una a luchar Por una Cuba libre del hambre, de la miseria y la crueldad